Al final son 11 remates del Barcelona 7 a puerta, en pareja en cuanto a remates se refiere el español sobre todo por estos últimos minutos donde tiene muchas opciones. No sé si coincide Chilis, yo diría 65 minutos para este nuevo Barcelona, si me permite la expresión, 65 minutos donde iban jugando bien, destacando con jovencitos hasta de 17 años y a partir de ahí el partido para el español que lo pudo haber empatado y que hasta lo pudo haber ganado. Sí, no sé por qué el español no metió esto que metió al final, hubiera dado más partido, hubiera dado más competencia y tampoco pensemos que el Barcelona va a ser el mismo que nos tiene acostumbrados. Esto va a ser un trabajo a mediano y a largo plazo, se le tienen que recuperar muchos futbolistas, pero les regresó como que la esencia, la sangre, el taste que siempre había tenido el Barcelona, les regresó. No tienen, obviamente su once inicial no tiene la calidad de antaño. Sí, Marito, si el español se hubiera convencido antes de esos minutos 65 de despeinarse, de atreverse, de ir al frente, quizás estaríamos hablando de otra cosa en el debut de Xavi, ¿no? Pues bueno, el Cheli sabe mejor que yo que cuando vos dirigís un equipo, vos no mandás el equipo atrás, sino que el equipo mismo se tira para atrás. Y eso es lo que le pasó al Barcelona en los últimos 10 o 15 minutos. Se tiró atrás tratando de, no sé si jugar al contragolpe, pero sí teniendo la pelota. Y el español, por esas casualidades que tiene en la vida, se encontró con tres o cuatro posibilidades de empatar un partido que, bueno, no tuvo la suerte de poder invocarlo entre los tres palos. Pero ese es el gran problema que sigue teniendo el Barcelona. Le pasó con el Celta el último partido antes del parón. Le vuelve a pasar hoy que a punto tuvieron de empatárselo. Eso es lo que tiene que corregir Xavi. Ahora, destacando este trabajo que tiene en el primer partido como técnico del Barça, apostando también por la juventud con este jovencito, Elías de 17 años, con Nico, con Gabi, con Frenkie, que a veces hablamos de Frenkie como si ya fuera un experimentado. Y también este jovencito tiene 24 años. ¿Qué cosas distintas, Chelis, viste de este Barcelona al que habíamos visto con Koeman? No, insisto, la distancia de Frenkie con Buket. Para mí era un equipo demasiado largo, se defendían muy largo, no se defendían en el bloque y habían perdido el dinamismo para recuperar la pelota. Hoy tuvieron ese dinamismo, para mí el fútbol de Barcelona empieza cuando el rival tiene la pelota y en esa dinámica, pero con el equipo pegado, con Frenkie en la media cancha, no Frenkie tirado allá atrás, que era donde propiciaba muchos espacios para los rivales. Para mí ese fue el gran cambio. Si el señor Xavi no se da cuenta de esto que marca Mario, de estos errores, de estos 15 minutos que verdaderamente se agarran del travesaño y se deslumbran por los tres puntos, yo creo que les va a caer mal la victoria. ¿Les puede caer mal la victoria, Marito? ¿Puede engañar algunas cosas que dejó de hacer hoy el Barça, sobre todo en el tramo final del encuentro? Y fíjate que había tenido un partido cómodo, teniendo la pelota, creando oportunidades, jugando hasta digamos bastante bien, pero claro, el nerviosismo que tiene este equipo al no saber conservar un resultado, hace que se cometan errores. Está bien, la distancia entre Frenkie, Busquets y el medio campo era mucha, ahora se acortaron un poquito la distancia, pero es la necesidad de ganar puntos, hace que las equivocaciones de perder la pelota, de no tener el control del partido en los últimos minutos, hace que el equipo contrario te pueda empatar o hasta ganarte el partido. Y eso es lo que hizo el español, si durante, yo creo que 70, no 65, 70, 75, el Barcelona mandó a la cancha, con algunas jugadas importantes también del español, pero es que los últimos 10, 15 minutos es cuando se le atraganta al Barcelona, no sabe cuidar un resultado, cosa que antes sí lo sabía, teniendo la pelota, buscando las espaldas de los contrarios, pero últimamente eso le está fallando, por eso yo creo que el Barcelona necesita, como sea, y siempre lo voy a repetir, hasta que veamos un Barcelona diferente, de la confianza que le puede dar los tres puntos. Tres puntos que ha conseguido hoy, suficientes como para que el Barcelona avance del noveno puesto en el que estaba antes de este compromiso, ahora ya son los sextos, decía Marito en la previa, oye, el Barça tiene que ganar como sea, bueno, empezó jugando bien, luego más o menos, termina mal, pero se lleva los tres puntos en la bolsa. Ahora, quiero ir a esa jugada del penal donde se marca esa infracción de Memphis Depay, decía Marito que para él no estaba tan convencido, yo sí estoy convencido, Chilis, para mí no es penal nunca, para mí no es penal, ¿para ti? Y yo estoy convencido de que sí es penal, por la imprudencia, el portero sale bien, el portero ataca la pelota, pero sale el defensa tratando de ayudar al portero y por su imprudencia misma de querer defender, no de querer hacer foul, es cuando la bola se adelanta y el delantero hábilmente se enreda entre el cuerpo del portero y la barrida del jugador, o sea que si el defensa no se barre, no había por qué marcar nada. Pero no es que la venden muy bien. Bueno, bueno, caramba. Es parte de ello, entiendo, pues, pero... También te vendieron muy bien tu saco y tu camisa, también te la vendieron muy bien. Sí, 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 a ver, acá la estamos viendo, hace una magia Memphis Depay como que va a tirar en esa primera opción, deja que siga corriendo la pelota, ya salió Diego López, viene la barrida, pero es que Marito, yo no veo realmente un contacto así escandaloso. Digamos, digamos que el contacto existe después que el defensor toca la pelota. Ahí es cuando existe el contacto, pero antes no existe ningún contacto. Memphis Depay realmente lo vende perfecto, un traje de 4 dólares lo vende por 200 millones y le sale bien la jugada, ¿qué querés que te diga? Es la picardía del delantero sabiendo que el defensor se le va a tirar. Y ahí es cuando aprovecha Memphis Depay de esperar, amagar, a pegarle, no le pega, deja que la pelota corra y ahí es cuando viene la falta, pero después de que el defensor toca la pelota. Y quiero hacer la diferencia entre lo que es barrer y lo que es tirarte. El defensa se tira, no se barre, se tira y lo hace más escandaloso todavía. Pero no te puedes en ocasiones tirar para estorbar o para bloquear, te tiras para bloquear. Sí, pero es que en el área no te puedes tirar, te tienes que barrer. Y él se tira con las dos piernas abiertas, si me entiendes, hace un tipo de tijera. Y entonces el delantero dice de aquí soy yo. Bueno, sigo pensando que el árbitro compra muy barato esa opción chilena. No, caro, 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 caro. Sí, 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 o sea, lo hizo muy bien Memphis Depay. No, para el español muy caro, eh. Muy caro para el español, sí. Para el español muy caro. Sí, 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 de acuerdo, al final le sale muy, muy caro. Ahora, de esos rasgos distintos de este Barcelona, de lo cual hablábamos al inicio de esta edición de fuera de juego, hay lo que mencionaba hace Piqué, que juega junto con Eric García prácticamente en el medio campo, como nos había acostumbrado el Barça de antaño, adelantar esa primera línea. Y después, esa intensidad para recuperar de inmediato la pelota. Tenía un valor el español que recién había tratado de orquestar en salidas o porque le habían perdido el Barça. Y los futbolistas del Barcelona parecía que iban todos en bloque a recuperar la pelota. Eso también puede ser mano de Xavi. Sí, claro que es mano de Xavi, es mano de la edad. Son jugadores de mucha calidad. Pero donde no puedes transar, donde no se puede negociar con estos jóvenes, es que tienen que correr más que los otros. O es su única defensa para sobresalir. Porque sí son sumamente técnicos, juegan en el Barcelona. Pero de antemano tienen que tener esta dinámica para que en verdad sus dotes futbolísticas puedan salir. Porque experiencia para ubicarte en un lugar determinado de la cancha y te caiga la pelota, no la tienen. Y entonces me imagino que Xavi se toma de eso, dice yo de aquí soy. Son buenos y son jóvenes, corren una vez perdida la pelota todo mundo. Y luego lo que mencionó 500 veces el comentarista, en el toque, toque, toque y toque y toque, se abrían espacios que los aprovechaban muy bien. Creaban mucho espacio por la cantidad de toques que daban, desocupaban para volver a ocupar. Esa es otra característica que no se veía con Koeman. Ese es el sello de la casa, ¿no Marito? Ese es el estilo, lo que estará buscando seguramente Xavi con sus futbolistas, ¿no? El ser habilidoso no quita de que los jugadores tengan que presionar cuando no tienen la pelota. Y eso el Barcelona siempre lo ha hecho desde la época de Xavi, de Iniesta y antes también desde la época de Cruyff. Es decir, cuando vos sos inteligente para jugar la pelota y la perdés, la inteligencia de todos es cuando tenés que apretar y aprietan todos a la vez, no de a uno. Y eso es lo que ha conseguido el Barcelona el día de hoy. ¿Por qué? Porque hacía que el español no se sintiera cómodo, no jugara tranquilo, y ellos recuperaban la pelota en cuantito la perdían. Y eso es beneficioso para el equipo. Ahora, hay una cosa que me llama mucho la atención en ese once inicial que manda Xavi cuando apuesta por este jovencito, el día de diecisiete años, que le podríamos recriminar que pierde muchas pelotas, esa opción que termina regalando a la grada. Pero es que el tipo junto con Abde cuando entra de cambio, se tienen mucha confianza, son participativos, piden la pelota, van y encaran, luego le pegan a portería. A los diecisiete años atreverse a hacer este tipo de cosas, te habla de un futuro tremendo si es que son bien llevados, ¿no? No, es que si no tuviera eso, no hubiera jugado. Si no supera o no intenta superar, porque es un jugador técnico, y no intenta superar con una jugada individual que la sabe hacer, no tiene nada que hacer en el Barcelona, no tiene nada que hacer en un cuadro titular, y no tiene nada que hacer cuando el espacio contrario a donde se ubica él, siempre lo enfrentan el mano a mano, y ya cuando te enfrentan el mano a mano, no puedes esperar, tienes que ir sobre de él. Te saldrán unas y no te saldrán las otras, ¿no? Pero lo intentaba y le salieron muchas. ¿Podrías coincidir, Marito, con que a este Barça, y lo sabemos todos porque ha sido la tónica en todo este tiempo de crisis económica y deportiva en el Barcelona, donde hay una escasez de futbolistas que te resuelvan desde el banco? Porque vimos que entró Coutinho, que entró el propio Abde, que entró Riqui Puig. ¿Coincides con que quizá esta problemática vaya hacia la falta de un banco donde tenga alternativas, Xavi? No, no, yo creo que alternativas tiene, lo que pasa es que le falta la definición. Son chicos jóvenes, la experiencia dice que es un grado, y ellos recién están empezando a sufrir las consecuencias de un Barcelona que empezó muy mal, no sigue bien, pero por lo menos hoy ganó, y a medida que vaya continuando con los resultados, yo creo que en los entrenamientos van a ganar confianza. Ahora, es verdad, vos decís 17 años, nosotros, en nuestros países, 17 años, no decís, wow, un chiquito de 17 años es el debut. En nuestros países estamos acostumbrados, lo que pasa es que, claro, tal y como está hoy la situación del Barcelona, ponerle a las espaldas a un chico de 17 años la responsabilidad de sacar del pozo a este Barcelona, pues sí, puede ser complicado, pero hoy en día los chicos ya no tienen ese problema. Yo creo que tienen la capacidad como para jugar tranquilamente, ya han entrenado con el equipo, así que el problema no existe. Capacidad y hasta madurez, porque pareciera de pronto por cómo se mueven, cómo caminan, cómo corren, cómo piden la pelota, parece que ya tienen mucho tiempo jugando en el máximo circuito, en primera división. Y cómo pegan, y cómo pegan también. Y cómo pegan, de acuerdo, Marito. Sigue siendo la defensa la parte más débil que tiene este Barcelona, vimos a Miguel entregando una pelota o complicándose muchísimo, Erick García y Piqué en ocasiones desentendidos de la marca, sobre todo cuando venían centro, no sabían realmente de quién era la pelota, ¿sigue siendo ese el punto más flaco? Y se hace evidente en los últimos 10 minutos, que había sido, los últimos 10 minutos fueron una muestra de los últimos 10 partidos o 15 del Barcelona. Cuando a este equipo lo atacas, los haces ver mal, y los haces ver mal porque no tienen ni la conexión, ni el juego de línea, ni la individualidad para sacarte a flote. Barcelona se tiene que defender de media cancha hacia adelante. Y una vez que lo rebasen, que se le arregle el portero de verde. Que se las arregle. El Barcelona no puede defender en su área, es demasiado malo defender en su área.